Mi compadre Alí Carraquero Mi compadre Alí Carraquero Y quiero cantar la gaita Sencilla y barranquera Con el furro gaita vieja Para que resuene con su ritmo de primera Porque mi gaita es la que suena Mi compadre Alí, nos vemos a que Diego y a que Luis Cinco instrumentos deben ser Que acompañan nuestra gaita Son recuerdos de mi infancia Con placer Con ese golpe pascuero Que identifica al zuleado Y agarrados de las manos con ese canto pueblero Con ese golpe pascuero Que identifica al zuleado Y agarrados de las manos con ese canto pueblero Quisiera darte mi gaita Que suene con purachera Con ritmo de gaita buena Para que repique la tambora como suena Y quiero cantar la gaita Sencilla y barranquera Sanfranquera Con purro de gaita vieja Para que resuene con su ritmo de primera Porque mi gaita es la que suena Sabrosita, pura, tradicional Con sentimiento profundo El zuleado es una escuela Ella está por donde quiera Cantando por todo el mundo Con el gran chiquinquirá Les pedimos a cantar Mi gaita sensacional La virgen bendecirá Con el gran chiquinquirá Les pedimos a cantar Mi gaita sensacional La virgen bendecirá Quisiera darte mi gaita Que suene con purachera Con su ritmo Gaitica buena Para que repique la tambora como suena Y quiero cantar la gaita Sencilla y barranquera Saladillera con el furro Gaitica vieja Para que me suene con su ritmo de primera Porque mi gaita Es la que suena A店 que por favor Ciencias si no Que mi gaita Es la que yo me he le doang Es la que yo me he le doang